Y de nuevo para ti, los Stars, cumbia Venga, las bachatas, con sentimiento Y esto para que lo estrenes, Neto Méndez, su amigo fanfoche Decídete, ya no hagas más sufrir así Mi corazón, dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Vuelo yo, porque mi amigo es No dudes más, dime lo que sientes ya No sé qué hacer, hasta en mi presencia Sin darte cuenta, tu mejor sonrisa es para él Sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada Pero he notado, que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez, te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Que me engaña Lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Un amigo del alma Báyate ya Baby Baby Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Que me engaña Y que me engaña Lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Un amigo del alma Por alguien que no me ama Una otra vez Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama